Cuando tú lo que estás es tomando préstamo para abultar nómina, para pagar a ciertos periodistas o ciertos medios... Un contrato bastante jugoso en Palacio, ¿no entendí eso? Bueno, o sea que tenía, o tiene, un contrato de asesoría bastante oneroso, vamos a decirlo así en Palacio, y una... Pero tú dices con el actual gobierno. Con el actual gobierno. Pensaremos también de Abel. ¿Quién más que Abel que creció bajo el paraguas del presidente Fernández? Pedro Blanco es un destacado dirigente de la Fuerza del Pueblo. Dirige un movimiento que se llama Innovación, y con él vamos a hablar de política largo y tendido. Pedro, nosotros acá en Impolíticamente Correcto hemos sostenido la tesis de que Danilo Medina lleva hacia el cementerio al PLD. Y si te abordo con esto, siendo tú de la fuerza del pueblo, es por la predecible razón que llevar el PLD al cementerio por inercia va a favorecer a la fuerza del pueblo. Lo que pasó el fin de semana pasado, ver a un PLD aclamando a Danilo Medina que siguiera al timón. A ti como joven estratega político, ¿qué tuviste ahí? Bueno, yo te pudiese decir, Aneudi, que lo que se vio fue quizás un deseo mayoritario de esa parte que se quedó en el viejo partido, en el PLD. Entendía que la reunión iba a tener unos visos, unos giros un poco más en temas de renovación, de apertura a la juventud, apertura a nuevas ideas políticas. Como vimos que el senador Sabiñón en su momento dijo, mira, me retiro, doy una marcha atrás de la dirección política, a los fines de poder dar la oportunidad a que el Comité Central se exprese. No se vio eso, se vio más un refrendar de lo que fueron las políticas del presidente Medina y evidentemente las elecciones en términos generales para todos los partidos mandan un mensaje. Ahora bien, fíjate en esto. Danilo Medina y cualquier crítica que se haga a su permanencia al frente del PLD, ¿no entiendes tú que a su vez es un tipo de crítica que compromete y expone a Leonel Fernández y su liderazgo en la fuerza del pueblo? No me parece, Leody, porque tenemos que ver una distinción de cuáles fueron los resultados. Tenemos que ver al PLD en el 2016, donde llega a su cima, en cuanto al electorado nacional, tiene el control de todo y vemos cómo a partir del 2016 va decayendo. Viene un declive del PLD que se demostró en estas elecciones pasadas. En cambio, la fuerza del pueblo viene de las elecciones del 2020, donde sacamos apenas un 5% duramente y hemos tenido un crecimiento exponencial, hasta rozar casi el 30%. Entonces, son dos situaciones que tenemos que analizarlo de forma diferente. O sea, que tú estás planteando que la justificación del liderazgo de Leonel en la fuerza del pueblo tiene que sustentarse en base a resultados, no a longevidad. Mira, es que la longevidad es muy relativa. Si te fijas en los países orientales, la madurez de una persona, la vejez, propiamente hablando, es un símbolo de respeto. Y no te quiero decir que no se tienen que modernizar los partidos políticos y que, en términos general, la sociedad nos mandó un mensaje a los políticos. Mandó un mensaje verdaderamente de renovación. Sí, pero que a ti en particular eso no te cabe, porque estoy viendo una figura joven. Sí. O sea, a ti ni siquiera, digamos, analizar eso te cabe. Mira. Deberías estar del otro lado. Y te diría que sí. ¿Por qué? Porque la experiencia de los políticos, de los profesionales en general, hay que aquilatarla y hay que sopesarla. O sea, yo no soy de los que creo que hay que romper todo para que venga la juventud y se imponga. Yo entiendo que debe ser una transición de la mano, que sí se le tiene que dar espacio, pero el espacio también nosotros los jóvenes nos los tenemos que ganar. O sea, no es justo que simplemente yo, porque sea joven, tenga que desplazar a otros y yo no me lo he ganado. Yo he dicho categóricamente que Omar Fernández debe ser el candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo en el 28. Y también he dicho, si se comete el error de nombrar a Guillermo Moreno como procurador, entonces le van a hacer un favor a Omar porque con toda seguridad, con el nivel de fijación que mostró Guillermo Moreno por la figura de Leonel Fernández, es seguro que esos cuatro años de procuraduría de Guillermo Moreno no se la va a pasar haciéndole la vida imposible a Leonel. Y si por H o por G se da una situación que lo inhabilita, entonces le estarán dejando el camino expedito a Omar para que sea entonces el candidato del PLD y de la Fuerza del Pueblo. Es muy posible, es muy posible. En política no hay nada que tú puedas decir categóricamente ni sí ni no. Lo que uno tiene que entender es que faltan todavía cuatro años. Tenemos que ver el devenir primeramente de las políticas del gobierno que por lo visto ellos están de forma categórica empecinados en hacer más de 14 reformas a diferentes leyes que son de una profunda repercusión en el pueblo dominicano en términos generales y hay que ver cómo la sociedad asume eso y la situación económica en que esté en el país dentro de cuatro años. Por eso yo te digo que hablar de una candidatura presidencial en este momento sería extemporáneo. Ahora, yo te voy a plantear otro escenario en el cual también dimos un paso adelante. Ya Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, confirmó que el presidente Luis Abinader lo apoderó de un borrador de modificación constitucional. Pero me parece que tú como abogado sabes perfectamente que una modificación constitucional habilita por default a Danilo Medina para que pueda ser candidato presidencial en el 2028. Con lo cual estaríamos viendo en esta ocasión un escenario en el cual con toda seguridad Danilo será candidato, muy probablemente Leónel y caramba, el candidato que designe el presidente en el PRM. O sea, lo que yo estoy viendo es la imposibilidad una vez más de que la oposición se ponga de acuerdo. Mira, eso hay que verlo, hay que tomarlo con pinza, hay que ver ese borrador. Yo soy del criterio de que la constitución con sus virtudes, sus posibles defectos, es una constitución buena, es una constitución modélica en Latinoamérica. Y entiendo que aunque se puede mejorar, porque todo en la vida se puede mejorar, no existe una necesidad de modificación de la constitución. Las instituciones están lo suficientemente claras como para mantenerla en el tiempo. No creo que sea el momento para una reforma constitucional a menos que no haya una intención de repetir el maleficio que tiene la constitución dominicana en términos generales, que cada presidente quiere su constitución. Un compañero tuyo, César Fernández, dijo categóricamente que lo que busca el presidente Luis Abinader es una segunda reelección. Él lo dijo ya. Como no he visto el borrador, no te sabría decir. Ahora, bajo el criterio que tú planteas, pudiésemos determinar que lo que se está buscando es mantener a la oposición dividida porque dividir y vencerás. Sí, eso es un aspecto. Pero recuerda que también el propio Luis Abinader, con una modificación constitucional, él no tiene que tocar ni siquiera nunca jamás en la constitución. No. Porque lo único que se tiene que alegar es que Luis Abinader no fue elegido con esa constitución y que para que esa constitución se le aplique, él tendría que ser elegido dentro del marco de esa nueva constitución. El argumento que conoce perfectamente Leónel Fernández, que en su conocimiento de la historia dominicana, él sabe que eso pasó con Horacio Vázquez. Claro. Y también sabe, y debería saber también los oficialistas, que eso tiene repercusiones electorales. Eso pasa a su factura política. Hay un aspecto que se le ha criticado a Leónel Fernández. Hay algunas voces que se han sumado y es que dudan que el presidente esté actualizado en los temas que hoy día están en boga a nivel de gobernanza. ¿Cuál es tu criterio? Tú estando más cerca de él que nosotros. Mira, a mí realmente hasta un poco de risa me da eso. Porque si hay alguien que está siempre adelante, incluso hasta más que uno mismo en ciertos aspectos, es el presidente Fernández. Si de algo gozamos de la institucionalidad que tiene la República Dominicana y de manejo de gobierno y de las leyes que han permitido, en cierta manera, sembrar un estatuto administrativo, ha sido el presidente Fernández. Entonces, esa crítica me parece que es una crítica sosa, una crítica... Gana de criticar, vamos a decirlo de esa manera. ¿Qué figura de la oposición, no del gobierno? O sea, ¿qué figura de la oposición, ustedes entienden que puede competir con Leonel o con Omar? O sea, ¿qué figura opositora pudiese tener el potencial de hacerle sombra a lo que tiene la fuerza del pueblo para ofrecer? Mira, yo no le he vislumbrado la realidad. Hay ciertas figuras dentro de la oposición, dentro del PLD, que han ido saliendo en estos últimos años, pero no creo que todavía hayan llegado a dos sentimientos fundamentales. Y es la experiencia, que eso indudablemente lo tiene el presidente Fernández, y otro es el ángel político, que es tan importante como la experiencia, o hasta más importante a veces. Y el ángel político es que la gente te quiera, y ese que la gente te quiera lo demostró Omar Fernández ahora. Dentro del PLD encontramos muchos jóvenes valiosos, muchos jóvenes que son bienvenidos en la fuerza del pueblo, verdaderamente, y que tienen un gran potencial. Pero de ahí a llegar o a visualizarlo como una figura presidenciable, creo que le falta un poco. ¿Cómo explicar a la población este tema que está surgiendo? Ojo, yo no puedo corroborar esto. Son cosas que salen. O sea, figuras jóvenes, medianamente jóvenes, cercanas a Leonel, que están, por ejemplo, nombradas supuestamente en la Liga Municipal, ganando sueldos de entre 60 a 100 mil pesos. Mira, cada caso hay que tomarlo con pinzas. Yo entiendo que al final de cuentas el Estado es un Estado grande. Es un Estado que el PRM no tenía los técnicos para poder ocupar todos los cargos. Y existen muy buenos técnicos en la oposición, que son ciudadanos dominicanos que también pueden fungir en un trabajo determinado. Si tú me pones el ejemplo, no soy el caso, pero si alguien me pregunta un tema de energía, pues yo puedo perfectamente asesorarlo. en una visión técnica. Ya otros temas serían si esa labor que están desempeñando de asesoría le coarta su palabra en la oposición o le está limitando eso. Eso ya son otros temas que tendría que... Vamos a hablar ahora del oficialismo. ¿Cuál ha sido, a tu juicio, el mayor error de este gobierno en el ejercicio de sus funciones? Mira, yo creo que el mayor error que ha tenido el gobierno es el endeudamiento desaprensivo de una manera brutal. Cuando yo digo eso, te estoy diciendo que, en principio, endeudarse no es malo. Sí, para lo que te estás endeudando, es para construir carreteras, para crear infraestructuras, para invertir en cosas necesarias para la nación. Cuando tú lo que estás es tomando préstamo para abultar nómina, para pagar a ciertos periodistas o ciertos medios, para comprar partidos políticos, para comprar a la oposición, pues evidentemente es un dinero que se tira a la basura. Y lo vamos a tener que pagar todos. Pero tú eres consciente de que precisamente es a Leonel Fernández a quien se le endilga ser quien puso de moda en República Dominicana hacer valer al periodista. Y ciertamente la comunicación en República Dominicana se convirtió en una industria con la llegada de Leonel. Pero una cosa es que se convierta en una industria. Una cosa es que se valore el trabajo de los periodistas que evidentemente, si hay una publicidad estatal, que se coloque. Ahora, dé. Tú colocar publicidad estatal para silenciar a un sector ya es otro 500. Ya son otro 500. Entonces hay que mirarlo desde ese punto de vista. Y el hecho de tú comprar a la oposición, porque evidentemente los resultados están ahí. El PRM sacó un 48%. O sea que sus 70 y hasta el 80, que llegaron a hablar algunos de sus dirigentes, era una falacia. Ok. Del 48 al 57. ¿Cómo me explicas lo otro? Te lo explico de la siguiente forma. El PRM, como PRM, saca un 48. y algo por ciento. El 9% restante, que lo lleva al 57%, es la construcción de una mayoría a base de comprar a los partidos minoritarios. Que viendo probablemente la publicidad que se había desplazado, la retórica de tener un 70%, quizás para no perder su personalidad, su personería, para mantenerse en el tren gubernamental, simplemente se vendieron esos partidos. Una de las grandes rupturas que se dio internamente en la fuerza del pueblo, después de Leonel ya hacer oficial su ruptura con Danilo, fue la de Rafelito Núñez. Había gente que sabía que la relación no estaba buena, pero en sentido amplio sorprendió a la gran mayoría. Tu lectura, y si puedes explicarnos a razón de qué vino esa división inesperada entre Leonel y quien fuera su hombre de confianza en comunicación, inmediatamente después Marchena abandona el Palacio Nacional en el 2005-2006 cuando Danilo finalmente revela sus aspiraciones presidenciales. ¿Qué pasó ahí? Mira, la intríngula del tema, no te lo sabría decir, es un tema personal de don Rafael. Sí sé que don Rafael es una persona de un carácter fuerte, que las cosas hay que hacerlas como él quiere, y si no, pues tiene esos desabruptos. Al final de cuentas, tendrá también necesidades por las cuales se marchó. Tengo entendido que tenía un contrato bastante jugoso en Palacio, así que... No entendí eso último. Un contrato bastante jugoso en Palacio, no entendí eso. Bueno, o sea, que tenía, o tiene, un contrato de asesoría bastante oneroso, vamos a decirlo así en Palacio, y una... Pero tú dices con el actual gobierno. Con el actual gobierno. Rafael Núñez, claro. Pero estamos hablando de eso que acabas de revelar, es un poquito delicado porque... Te voy a decir algo. Cuando se dio el tema del kirinazo, y esto a mí no me lo contó nadie, yo lo viví, quien salió a hablar medio por medio para manejar el tema, y que mire, no se haga caso de eso, no se haga eco de eso, que eso es un asunto infundado, eso es un rumor, un fake news, cómo le van a hacer eso al presidente Fernández, fue Rafaelito Núñez. O sea, salió a reunirse dueño de medio por dueño de medio. Eso es así. Leonel se reunió con un par, pero en sentido amplio fue Rafaelito Núñez. Entonces, bueno, el tema eventualmente explotó porque había un interés por parte del gobierno de Danilo de que eso explotara. Entonces, además, había 600 millones de pesos de por medio, que es lo que se le dio a... En fin, lo dejo ahí. Pero una persona así en la cual tú delegas resolver el tema que decide si yo voy o no a ser candidato, no es poca cosa. Entonces, ahora tú me dices a mí que esa persona en la cual Leonel tanto confía o confió, tiene un contrato con el actual gobierno. Bueno, es uno de los asesores de cabeza del gobierno y de la reelección. O sea, eso no es un secreto de nadie. No, tú, para ti no es un secreto. Eso es lo que tú acabas de decir. Tú estás diciendo que Rafaelito Núñez, o sea, el que le manejaba la comunicación a Leonel fue asesor de la reelección de Luis Abinader. Fue parte de él. Un secreto a voces. Bueno, un secreto a voces en la fuerza del pueblo, pero créeme, o sea... Y el que más o menos tiene un conocimiento de la política criolla sabe que eso fue lo que pasó. Los motivos de la ruptura per se, nunca lo vamos a saber. Nunca lo vamos a saber, porque es una cosa entre el presidente Fernández y Rafael Núñez. ¿Sorprendió a todos? Nos sorprendió a todos. Que se fuese a trabajar por el gobierno, más aún, más aún, que convenció a muchas personas también. Ah, porque se llevó gente también. Pero, Anéudis, misma cosa que pasó, por ejemplo, con el PLD y Valentín y Justicia Social. ¿O tú te crees que Justicia Social sacó tantos votos en las municipales de gratis? No. Eso fue un trabajo que hizo Valentín. ¿Por qué Valentín se va con el oficialismo y no con su mentor, Leonel Fernández? Porque ahora a Valentín se le olvida. A mí me da risa esto. Bueno, me viene el mismo ejemplo que tú me acabas de poner. Bueno, a la cámara, a Valentín se le olvida. No estoy poniendo en duda el portento intelectual de Julio César Valentín. Para yo brillar, no tengo que denostar al otro. Ahora, a Julio César Valentín se le olvida que innecesariamente, durante un gran tramo de su carrera política, él se dedicó a ser un facímil de Leonel. O sea, no estamos hablando de dudar de su portento intelectual, no. ¿Quién dudó fuiste tú? Porque tú, Julio César Valentín, durante años te limitaste a imitar el bocheo ese que tiene Leonel, que es a su vez una réplica del de Juan Bosch. Pues si no se han dado cuenta de eso. Esa forma de hablar de Leonel es de Juan Bosch, pero más... Entonces, Julio César Valentín se dedicó a imitar eso. O sea, él quería replicar fisonómicamente a Leonel Fernández. Entonces, es su mentor político. ¿Por qué se va con Luis Abinader y no con Leonel? También eso les sorprende a ustedes. Yo creo que ya es un tema muy personal, pero en esa misma línea pensaremos también de Abel. ¿Quién más que Abel que creció bajo el paraguas del presidente Fernández? ¿Abel no es una hechura de Danilo? No. No. Bueno, bueno, pero yo pudiera decir que Abel por lo menos tenía la justificación de que tenía la oportunidad, oportunidad de... ¿Tú sabes? De ser candidato, llegar a la presidencia o por lo menos quedar como el principal líder opositor. Sin embargo, se cumplió lo que dije. Abel, ni vas a ser presidente, ni vas a ser... o no vas a quedar como el principal líder opositor. Y le dije, tu obstáculo no es Leonel, tu obstáculo va a ser Danilo. Mira a ver a quién proclamó el PLD este domingo. ¿A Abel o a Danilo? A Danilo. O sea, Abel quedó lamentablemente relegado a un tercer plano. Porque el primero lo tiene Leonel Omar, el segundo por ahora Danilo, y el tercero quizás Abel Martínez. A Leidy que Domingo Herbito diga, yo voy, soy yo. En fin, ahora... No, y hay otros personajes del PLD que también tienen su aspiración presidencial. Dime dos. Francisco Javier es uno de ellos. ¿Tú crees que era pire Francisco Javier? Tiene un proyecto. No creo. O sea, claro, si lo tiene y estás mejor informado que yo, no hay problema. Ahora, me resulta difícil creer eso. Que Francisco Javier García tiene un proyecto presidencial. Eso dice. ¿Tú no estarás confundiendo, aunque resulta difícil, a Francisco Javier con Charlie Mariotti? No. Charlie, me dicen que también tiene su proyecto presidencial. ¿Me dicen eso? Sí. Pero son aspiraciones que creo que hasta son legítimas. Todos los partidos siempre van a encontrar personas que entienden que son los elegidos o que pueden ser elegidos, sin necesariamente tener ese aura que te comentaba inicialmente, que te lo tiene que dar el pueblo al final de cuentas. En el caso de Julio César, que estábamos hablando anteriormente, creo que también es un poco de lo que pasó en el 2015. Ese alejamiento un poco del presidente Fernández después del 2015, cuando se fue con Danilo. Y bueno, en su devenir ya no tenía más espacio. Ahora, dime algo. Ustedes tienen que estar constantemente analizando la evolución del PLD. Porque si hay un consenso en la casta de comentaristas y gente que analiza la política dominicana, es que la fuerza del pueblo terminará engullendo al PLD. Tú sabes que yo no particularmente, y dentro de los análisis que hacemos semana tras semana, yo creo que el objetivo de la fuerza del pueblo no tiene que ser necesariamente engullir al PLD. Nosotros tenemos que enamorar al pueblo dominicano. Y tenemos que enamorar al pueblo dominicano porque existe un 70% de la población, casi un 70% de la población, que cuando se le pregunten las encuestas y en los trabajos que manejamos, un trabajo técnico que manejamos nosotros, se muestran disgustados con la clase política en general. Entonces yo creo que nuestro nicho de crecimiento, verdaderamente, es en la ciudadanía. En hacerle entender que los políticos no son meramente unos viles comecheques, o que son unas personas que solamente quieren detentar el poder para beneficiarse personalmente a su familia, sino que verdaderamente existe una agenda de desarrollo, de que somos la séptima economía de Latinoamérica, que podemos llegar a ser más, que tenemos el talento, que somos un país rico, mal administrado, y que debemos hacer que ese dominicano crea en sus instituciones y que quiera vivir aquí. Porque cuando tú haces un levantamiento de los jóvenes entre 18 y 45 años, hay más de un 50% que dice que su mayor deseo es irse de la República Dominicana. Y yo anécdito lo digo, yo viví 10 años fuera del país, estudiando, pero yo quise volver, y yo no me arrepiento de volver. Y a mí me entra mucha tristeza cuando veo amigos incluso, que se han ido del país porque entienden que no hay futuro, que entienden que si no eres pelotero, no eres narco, no eres político, no tienes un futuro promisorio. Y eso no es así. Y tú lo sabes también que no es así. Y que podemos dar mal por este país. Bueno, Pedro, ya en la parte final. Ese PLD y esa fuerza del pueblo que están fuera y que se enfrentan a un oficialismo que tiene una mayoría abrumadora en el Congreso, de cara a lo que viene, que es la reforma constitucional. Yo he dicho, Danilo Medina, que no cuenten con él para hacer ese frente opositor a la reforma. ¿Tiene ya la fuerza del pueblo algún plan de contingencia de cara a algo que Leónel ha dicho explícitamente que se opone a eso? Mira, todos tenemos que ver cómo va, cuál es la evolución. Porque dentro de una política seria, nosotros tenemos que decir que no nos vamos a oponer a ningún cambio que sea positivo para el pueblo dominicano. Ahora bien, si lo que se perfila es un cambio de la Constitución, te dije ya del principio que no estoy de acuerdo con un cambio de la Constitución, y sobre todo que no creo que, creo que al final ni va a prosperar eso. Creo que sería una tozudez por parte del oficialismo querer modificar la Constitución. Pero las otras modificaciones que se pretenden hacer, como son la del Código Tributario, como son la del Código Laboral, como son de un sinnúmero de exenciones que verdaderamente debemos revisar y debemos pensar qué país nosotros queremos construir, y no para los próximos 4 o 5 años, sino para los próximos 20 o 30 años. Entonces, en ese plano nosotros tendríamos que ver cuáles son las propuestas que tiene el gobierno para modificar. Y en función de los intereses que tenga el pueblo dominicano, de eso, nosotros tendríamos o tomaríamos una posición. Sería muy apresurado por parte de nosotros y sería hasta una desfachatez por parte de la oposición, negaron rotundamente algo que no conocemos. Tenemos que conocer cuál es el borrador de propuestas que quiere hacer el gobierno para entonces ahí tomar y fijar una posición. Esa es mi percepción y mi opinión particular. Pedro Blanco, abogado, dirige un movimiento interno de nombre Innovación dentro de la fuerza del pueblo. Ya lo escucharon con reflexiones y unas cuantas primicias acá en las plataformas de Impolíticamente Correcto. Pedro, gracias por estar acá. Gracias a ti, Anelvi. Y a ustedes, gracias por llegar hasta el final de esta conversación.